Hoy les traigo otro video de cuándo hay que pasar nuestras plantas con esta sábila a cambiar las macetas diferentes. Cuando la planta ya está en una maceta muy pequeña y ya está demasiado apretada. Así que esta está demasiado apretada, es hora de trasplantarla. Así que no lo haré hoy, solo estoy mostrando cuándo podemos ya, porque ya se ocupan ya. Esta si la pones separada puede crecer muy bien en otro lugar y da más puntitas, tiene más plantas. Así que poriguelos es otro método de separarlas. Si la separa hace que tenga más, así que es momento de trasplantarla. Así que no lo haremos hoy, pero estoy mostrando el video. Miren, ya estamos, están creciendo muy, entonces, muy apretadas. Se sugiere que un trasplante ya. En nuestro próximo video haré un trasplante de esta sábila. Así que, esta es la más chiquitita porque la tengo donde no le dan mucho sol. La tengo en el interior. Una ventana, así que. Pero ya es momento de que la trasplante. Bueno, y hasta aquí nuestro video. Nos vemos en el próximo video. Chau.